Muchas mujeres han pasado a la historia, aparte de por sus increíbles logros en posiciones de liderazgo, por su belleza y su atractivo, especialmente una de ellas, Cleopatra. ¿Pero era realmente tan bella como dicen? La belleza de Cleopatra, mito o realidad. Solo con pronunciar la palabra Cleopatra de inmediato nos viene a la mente la imagen de una mujer exquisitamente bella y sabia. Sin poder evitarlo, ante nosotros aparece el rostro de Elizabeth Taylor, con sus rasgados ojos violeta y su piel de porcelana. O ese busto exquisito en el que identificamos a esta reina ingeniosa y culta, que llegó al torno con apenas 17 años a pesar de la oposición de los hombres más importantes de Alejandría. Una mujer jovencísima que logró seducir al hombre más poderoso del Mediterráneo en aquella época, Julio César. Fue una reina que logró sobrevivir en un mundo de hombres, de ahí que históricamente se diga de ella que sus triunfos se basaron en parte por su increíble belleza. Pero ¿es cierto o se trata de un mito más entre tantos que se tejen en nuestro pasado? ¿Qué testimonios tenemos del rostro de Cleopatra? Los pocos legados que tenemos de esta interesante mujer son monedas y bustos. Objetos que no terminan de darnos una imagen clara de su belleza, pero de hecho, ahondando un poco más, ni siquiera tenemos un testimonio histórico de sus contemporáneos que nos hable de su aspecto físico. Solo tenemos curiosos comentarios como el de Cicerón. Si la nariz de Cleopatra hubiera sido algo más pequeña, hubiera conquistado el mundo. Eso sí, los testimonios del ingenio y la inteligencia de Cleopatra son muy numerosos. Hablaba seis idiomas, discutía sobre filosofía con gran soltura, dominaba la historia y sobre todo la política. Y es más, se decía que su personalidad era increíblemente atractiva. Sabía hablar con gran ingenio encandilando a jóvenes y a viejos, a nativos y a extranjeros, a amigos y a enemigos. En el Egipto de Cleopatra existía un problema básico. No tenían poder militar y los problemas venían sobre todo por las discrepancias entre griegos y egipcios y la cercanía de una Roma poderosa que iba conquistando nación tras nación. Ella simbolizaba la unión entre Grecia y Egipto. Debido a su ascendencia griega, se cree que tenía la piel clara, hablaba el egipcio a la perfección y había asumido todas las tradiciones del país que la había erigido como faraona. De ahí que los egipcios la adoraran y los alejandrinos la detestaran. Pero su relación con Julio César consiguió que Oriente y Occidente unieran temporalmente sus lazos en una alianza muy poderosa. Algo así conseguía que la paz estuviera asegurada en el Mediterráneo, que el trigo llegara a Roma y que Roma protegiera a Egipto de cualquier enemigo. Pero, ¿cómo consiguió esto Cleopatra? ¿Cómo consiguió conquistar a alguien con tanto poder, alguien tremendamente atractivo según testimonios y que le doblaba casi la edad? Los que se preguntan esto siempre dan por sentado que Cleopatra debía ser tremendamente hermosa. La verdad no la sabemos, de su historia solo nos queda su ingenio, su sapienza, su sabiduría y su brillantez como política, filósofa y estratega. ¿Acaso no podría conquistar a un hombre como Julio César aún siendo fea? Más tarde, tras la muerte de Julio César y tras haber tenido un hijo con él, conoció al general Marco Antonio. Se decía de él que no era atractivo pero sí un gran militar, un hombre con un enorme sentido del humor y realmente inteligente, tanto como la propia Cleopatra. Su amor ha inspirado obras de teatro y grandes superproducciones cinematográficas. Dos personas que, tal vez sin grandes atractivos físicos, brillaron por su ingenio y su amor. Y su terrible final, ambos terminarían suicidándose. Tal vez de la verdadera belleza de Cleopatra y su leyenda, residía sencillamente en su brillantez e inteligencia, un atractivo al cual ni el propio Julio César ni su más valiente militar pudieron resistir. ¿Qué opinas? ¿Crees que realmente era bella o le bastaba con su ingenio? Sigue conociendo los misterios de la historia suscribiéndote a nuestro canal.